¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Pues ya veis que hoy traigo un gran invitado aquí al canal para que se pase con nosotros un ratillo a hablar de tenis y sobre todo a mí me hace especial ilusión porque me he leído varios de sus libros y la verdad me parece un invitado muy interesante que podemos hablar de muchísimas cosas, así que te doy la bienvenida a Sebastián Fest, muy buenas. Hola José, un placer, ¿cómo estás? Bueno, encantado, muchas gracias por que te has pasado por aquí, gracias, como precisamente el nombre del libro que traes, aquí lo tengo, fíjate, gracias, el legado de Rafa Nadal que es tu libro nuevo, que fíjate que la gente no lo sabe pero intentamos hacer la entrevista como hace seis meses y no se pudo dar por diversas razones y fíjate que cuando me enteré que sacaste el libro nuevo, digo, qué mejor manera que eso, de que hablar de Rafa, de tu libro y bueno, imagino que en las últimas semanas te lo habrán preguntado, no sé, pero ¿qué se podrá encontrar la gente en este libro? Bueno, se puede encontrar 20 años viajando de alguna manera con Rafa Nadal por el mundo, conmigo de alguna manera en realidad estoy subestimando el libro, yo entre que Nadal empezó a jugar y ya antes de que Nadal empezara a jugar, en el año 96 empecé a cubrir mucho el circuito de tenis, en los últimos años he estado un poco menos, pero sigo viendo un par de gran plan por año y siguiéndolo claramente y bueno, eso coincidió, Federer aparece inicios del 2000, Nadal aparece 2003-2004 con su gran explosión en 2005 y bueno, yo tuve la fortuna periodística de estar en todos los grandes momentos de la carrera de Nadal, ¿no? Y claro, tú has trabajado en mil sitios, tengo aquí en el libro aparece todos los sitios en los que has estado, has tenido la suerte, ¿no?, también de vivir una época, como tú has dicho, dorada, ¿para ti cuál es el recuerdo más bonito que tú tienes de todos estos años? Sí que te cuesta elegir solamente uno, dime alguno más, pero echando la vista atrás, ¿qué recuerdo que tú digas? Ostras, esto siempre lo tendré en la memoria porque fue inolvidable. Uf, a ver, son muchos, ¿no?, pero tengo y lo cuento en el inicio del libro, en lo que es la introducción, hay un recuerdo inolvidable, un recuerdo muy potente, que es el de cuando Nadal gana en el 2010 el Abierto de Estados Unidos y, bueno, como bien sabés, tras un Grand Slam, tras ganar un título, el campeón está obligado a hacer una serie de entrevistas, pero bueno, puedes también decidir cuántas hace. Y mi entrevista con Nadal en esa noche fue la última, pero fue muy interesante, fue una de esas entrevistas que yo siempre digo que son la mejor de las situaciones porque fue a bordo de la van, de la camioneta que lo llevaba desde Queens hasta Manhattan y, claro, ahí uno tiene bastante tiempo para conversar. Y además fue una entrevista en la que Nadal fue muy, como diría, muy expansivo, contó cosas que yo que venía siguiéndole hacía muchos años, no le conocía, ¿no? Y, bueno, muy propio Nadal, yo estaba sentado en lo que es la segunda fila de asientos, Nadal estaba detrás de mí y yo estaba con el grabador, con la grabadora ahí metiéndole, me dice, hey, ¿quieres que te la tenga para que esté más cómodo? Bueno, íbamos recorriendo en la madrugada las autopistas neoyorquinas mientras yo miraba hacia atrás al campeón del US Open y él sostenía la grabadora para que la entrevista saliera lo mejor posible. Yo en este libro digo que los grandes campeones están siempre rodeados de muchísima luz y de muchísima exhibición, pero que en algún momento esas luces se apagan, en algún momento las cámaras dejan de enfocarlos y ellos siguen ahí y pasan cosas. Y esto es lo que tiene el periodismo y que diría sobre todo el periodismo escrito, el periodismo gráfico, que es la posibilidad de estar dentro de la historia una vez que esa historia deja de ser una historia televisiva, que es solo una partecita de la historia. Hay muchas cosas que la televisión no muestra porque no puede o porque no quiere mostrar. Y mucha gente que nos estará viendo o escuchando no ha tenido esa suerte de ponerte a Rafa en situación como la tú lo tuviste, en distancias cortas. ¿Cómo es Nadal en ese cara a cara, tenerlo tan cerca? ¿Cómo lo definirías tú en ese sentido? Bueno, yo creo que la principal definición para Nadal es que es una persona muy bien educada. Y eso que puede parecer un asunto entre menor y obvio, no es tan normal en el mundo del deporte. No es necesariamente lo habitual en el tenis, no es necesariamente lo habitual en el mundo del deporte y es también bastante complejo en el deporte en sentido amplio. Yo he cubierto muchísimo deporte, más allá del tenis, del fútbol y demás, y cuanto más grande es el personaje, a veces más difícil es relacionarse de un modo simplemente humano con él. Nadal a lo largo de todos los años que ha jugado se mostró siempre humano y eso es interesante y de destacar y es también una forma de trabajar para el periodista que es bastante más agradable que otra. Hay una pregunta que le haces a varias personas en el libro que es la pregunta de ¿qué es Nadal? A mí me gustaría lanzártela a ti, me gustaría que definieras ¿qué es Rafa Nadal? Rafa Nadal es, no sé, el titanio Rafa Nadal no soporta no competir, Nadal necesita competir, necesita ganar, no solo al tenis jugando la final del US Open o de Wimbledon, sino también jugando las cartas y por lo tanto estamos ante un ejemplar único, te diría, no, de vuelta, he visto a muchos jugadores, lo he seguido muy de cerca a Federer, obviamente a todos los tenistas argentinos y a tantos otros y Nadal tiene características diferentes a todos los demás, desde su tenis, que es un tenis, y el otro día esto lo conversaba con Tony Nadal, hay gente que me ha dicho, y yo coincido bastante con esa visión, nadie jugó nunca como Nadal al tenis y probablemente nadie debería jugar nunca como él, porque lo que él hace es entre física y técnicamente imposible, entonces estamos, cuando hablamos de Nadal, ante un ejemplar único, y eso lo hace evidentemente más interesante y más grande. La verdad que lo que tú comentas es un espécimen único, en el mundo de la historia del deporte, hablamos de cinco años, ya tres meses, fuera de las pistas, por lesiones, por diversas lesiones, creo que son 24 lesiones en total, diferentes problemas físicos, en 21 años que lleva de profesional, más de 21 años, hablamos de 18 años sin salir del top 10, estamos hablando de una auténtica barbaridad, como deportista, quizás a un límite difícil de comparar. Es una barbaridad, es así, 21 años compitiendo en el circuito y cinco años completos fuera, eso no le ha pasado a nadie, mucho menos a alguien que está luchando por la posición de mejor de todos los tiempos, o más exitoso de todos los tiempos, en cuanto a título de Grand Slam, y obviamente eso es un aspecto positivo de la carrera de Nadal, pero también quizás tenga algo de negativo, entre comillas, porque creo que Nadal se ha hecho, quizás la palabra adicto suena muy fuerte, pero creo que me vas a entender y que los oyentes me van a entender, Nadal se ha hecho adicto a lesionarse, parar, volver y ganar. A esta altura, tras tantas veces haciéndolo, él tiene internalizado que a él no lo para nadie, que él se lesiona, que él se recupera, que él vuelve y que él gana. Eso, bueno, es un tremendo mérito, pero en algún momento deja de suceder y obviamente estamos todos preguntándonos si este es el momento o no. Desde luego. Tú, como desde tu propia perspectiva, ¿crees, le tienes fe a Rafa en este año 2024? Hemos visto su intento de regreso y otro nuevo problemilla más. Yo siempre le tengo fe, me llama la atención lo que le está pasando ahora, no necesariamente lo que le está pasando, sino su reacción, cuando él, tras jugar dos partidos en Brisbane, perdón, tres, un tercero que pierde, ese que pierde ante Jordan Thompson, en definitiva lo pierde también porque no lo puede cerrar antes de tiempo, es decir, él lesiona también porque juega de más, de alguna manera, y bueno, eso es un interrogante, pero cuando finalmente anuncia que no va a jugar a la abierta Australia y en dos ocasiones el comunicado, que ya matriamente está solo en inglés, no en español, que es algo que él siempre, y su jefe de prensa, Benito Pérez Barbarillo, siempre respetaron y promovieron mucho, que Nadal se expresara también en español, últimamente lo está haciendo solo en inglés, pero bueno, ese comunicado, o esa declaración de Nadal en redes sociales, porque ni siquiera es un comunicado estrictamente, él en dos ocasiones dice que no es tan mala noticia y que no es una mala noticia y de alguna manera buscando convencerse, pero obviamente es una mala noticia y es una mala noticia importante, porque si uno se está preparando meses y meses para volver al circuito y en cuanto vuelve, se lesiona en el tercer partido y tiene que darse de baja, nada menos que del primer Grand Slam del año, que es un Grand Slam que ha sido especialmente cruel con Nadal, bueno, no es una buena noticia, hay que ver, porque eso solo lo sabe él, porque Nadal, su información y lo que sucede con su cuerpo y con su tenis son temas cada vez más herméticos en los últimos años, habrá que ver si él está en lo cierto, si no es una tan mala noticia y si está en condiciones de volver a jugar en febrero, está buscando ritmo otra vez en la gira sudamericana, y si no será Ian Wells y esa exhibición que tiene prevista con Carlos Alcaraz vía Netflix. Sí, sí, tuvimos la desgracia de que Roger Federer se tuvo que retirar de la manera en la que se tuvo que retirar, también sería injusto que Rafa en cierta manera no se pueda retirar de la manera en la que él quiere, jugando, siendo competitivo, por lo menos que él decida cuándo y no que su cuerpo tenga que decidir por él, ¿no? Así es, pero eso es una decisión siempre muy difícil de tomar. Cuando en el 2002 Pete Sampras le gana la final del abierto a los Estados Unidos a Agassi de un partido que los dos primeros sets son extraordinarios, todos estamos esperando que en la ceremonia de premiación Sampras dijera algo así como, bueno, y esto fue todo, esto fue todo, amigos, ¿no? Lo quiero, claro, fue una maravillosa carrera. No lo hizo porque evidentemente cuando uno gana siente, hey, si estoy ganando ¿por qué no voy a poder seguir ganando? Y finalmente Sampras se retiró, sí, por un comunicado de prensa casi un año después. En el caso de Nadal, en ese inolvidable Rodán Garnot de 2022 en el que había todo tipo de rumores circulando, existía la idea de que, bueno, si lo ganaba él podía decir ese hasta luego muchas gracias por todo, fue un placer. No lo hizo, porque evidentemente hay un juego interior en él. Había en esos meses una necesidad de seguir sumando títulos, sí, claro. Él gana el abierto de Australia en 2022 una final alucinante. Gana luego Rodán Garnot con un desarrollo de torneo también muy impactante y eliminando a Jokovic en un partido de los más importantes de su carrera. llega a Wimbledon y de no haberse lesionado es probable que lo hubiese ganado. Es decir, Nadal estaba el año, no el año pasado ya, sino el 2022 en condiciones de aspirar al Grand Slam. Es algo que Rod Leiber logró por última vez en 1969. Ninguno de los grandes ha hecho eso. entonces es muy difícil pedirle a alguien que está haciendo cosas tan importantes que es el mejor en lo suyo, bueno, despedirse. No, no se quiere despedir, por eso lo sigue intentando. Muy difícil, imagino también para él decir esa palabra, al llegar el momento tiene que ser complicado. ¿A ti qué es lo que más te asombra de Rafa Nadal durante todo estos años que la has podido ver? No sé si a nivel personal, deportivo, ¿qué es lo que más te asombra? No, su perseverancia, ¿no? Yo creo que, a ver, y era muy común, muy habitual en los primeros años de su carrera, que sobre todo la prensa anglosajona incidiera mucho en que él era una bestia, un portento físico y que con eso pasaba por encima de todos sus rivales. Es cierto, Nadal se plantaba tres, cuatro metros detrás de la línea de base y destrozaba a sus rivales a fuerza de poder físico. además de golpes y de tenis, pero básicamente era muy difícil sostenerle ese ritmo, ¿no? Durante todo el partido. Pero al final, tanto en el principio como ahora, el gran golpe de Nadal, el gran poder de Nadal está acá, está en su mentalidad, está en su decisión de seguir, seguir, seguir y luchar y encontrar la manera de ganar en aquella final tan tremenda del que te mencionaba el avión actual del 2022 es un ejemplo muy claro, pero hay muchísimos otros en su carrera. Entonces, esa decisión metálica que tiene él de seguir intentándolo pese a todo es seguramente de lo que más me llama la atención en él como tenista. Hablabas de la cabeza de Rafa y hay una persona muy especial para él en este caso en su carrera que le dedicas varios episodios en el libro como es el caso de Tony Nadal y yo creo que no se puede explicar Rafa sin Tony, tú dices en el libro que hicieron falta dos Nadal para crear uno, ¿qué tan importante es el trabajo de Tony en la carrera de Rafa? Bueno, es importantísimo, ¿no? En algún momento del tenis yo he escrito varias veces que durante mucho tiempo no se pudo explicar a Maradona sin entender a la Argentina hasta que después no se podía explicar a Argentina sin entender a Maradona. Bueno, el caso de Tony Nadal y Rafael Nadal es muy difícil explicar a Rafael Nadal sin antes entender un poco a Tony. Son simbióticos, lo siguen siendo hoy de alguna manera pese a que se hayan separado ya hace unos cuantos años pero toda la formación moral, filosófica, deportiva de Nadal que obviamente fue educado por sus padres y claramente muy bien educado por sus padres pero pasaba mucho tiempo con el tío, muchísimo, más que con sus padres. Bueno, no hay manera de entender a Nadal sin antes sumergirse en los meandros de la personalidad de Tony. Es que hablamos de un método de trabajo que ya, bueno, hemos ido conociendo con el paso de los años, el propio Tony también lo ha ido explicando en diversas charlas y libros y demás. En ocasiones esos métodos de trabajo pueden rozar incluso lo extremo, el hecho de que le hiciera jugar sin agua, etc. Quizá ese método de trabajo no hubiera servido con ninguna otra persona, solamente con Rafa. Sí, yo imagino que Tony Nadal tuvo cierta intuición de quién era, qué era, cómo era su sobrino y su sobrino es un luchador, un titán de las pistas de tenis pero al mismo tiempo un tipo que puede ser muy dócil en determinados momentos y se convence de que eso es lo que hay que hacer. Y esta combinación entre tío y sobrino llegó a eso, yo le he preguntado varias veces a Tony, no fue demasiado porque Tony intentó eso también con sus hijos de alguna manera y se dio cuenta pronto de que Rafael Nadal hay uno solo, ¿no? Sus hijos no estaban por la labor de ser entre comillas torturados por Tony Nadal para llegar al éxito deportivo. Bueno, Nadal entendió que esa tortura nuevamente entre comillas lo iba a llevar a un buen sitio y así fue. En el libro cuentas un momento donde Rafa se entera precisamente por la prensa de que Tony pues dejaba de ser su entrenador. ¿Tú crees que en cierta manera era necesario para Rafa también desligarse de su tío en esa etapa justo cuando ocurre? A ver, sí, sin duda será necesario. Esto sucede en Budapest. Tony Nadal está en un congreso de tenis en la capital de Hungría y tengo la duda y no lo he hablado con Tony, o sea, ha hablado mucho el tema pero le hice esta pregunta concreta, aunque Tony dice que él lo comentó en Petit Comité, lo comentó alguien ahí que nunca pensó que iba a trascender, yo creo que Tony sabía que su tiempo con Rafael Nadal estaba acabando y de alguna manera también lo aceleró y aunque fue una sorpresa para su sobrino pues también un alivio porque él está abriendo las puertas para que hiciera un cambio que por sí solo le iba a ser muy difícil lograr. ¿Pizás no habría sido Rafa capaz de tomar la decisión por él solo si no lo hace Tony? Una buena pregunta, por eso digo que Tony conoce tan bien a su sobrino que probablemente le facilitó las cosas porque se dio cuenta de que Rafael Nadal necesitaba un revulsivo, un cambio se habrá dado cuenta también de que él ya no tenía la misma motivación porque nosotros nadie es la misma persona todo el tiempo a lo largo de los años y con esa incidencia que creo que Tony Nadal con lo inteligente que sabía que iba a trascender con esa incidencia le abrió el camino a su sobrino que si no se iba a ver la situación de despedir a su tío y eso era una cuestión muy 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 complicada para él creo que con sutileza con inteligencia Tony destrabó esa situación y el reemplazo no fue otro que Carlos Moyá luego hemos podido ver que bueno ha sido una dupla exitosa porque hemos visto un Rafa la verdad también bastante competitivo y como digo ganando títulos decías en el libro que a Tony no le terminó de gustar que Rafa nombrase a Carlos como su reemplazo a mí eso me sorprendió realmente fue así bueno yo creo que todos tenemos un nivel de como se puede decir orgullo susceptibilidad y resulta difícil soltar abandonar cierta conducta ciertos hábitos pero que duda cabe de que la elección de Carlos Moyá fue útil fue conveniente fue adecuada fue la correcta para Rafael Nadal a ver Tony era la cabeza de un equipo muy integrado en que también el tramo final de su función de entrenador estaba Mollá pero también estaba Francis Roach obviamente Rafael Maimó con todas sus múltiples funciones entonces no se trataba de hacer un cambio radical en seco y de empezar de cero sino que simplemente la cabeza del grupo dejaba de ser Tony Nadal hasta hace este caso Carlos Moyá En tus libros otro libro tuyo por ejemplo Sin Red el que a mí también me encantó siempre destacas lo especial que ha sido la rivalidad entre Federer y Rafa desde tu punto de vista ¿qué crees tú que la hace tan especial esta rivalidad por encima de la que han podido tener ambos en este caso con Djokovic? Bueno hay un contraste clarísimo por un lado la figura de Federer es muy poderosa pero la de Nadal también estamos ante un español teórico latino sanguíneo contra un teórico suizo frío imperfecto ninguno de los dos es exactamente ese cliché pero bueno ese cliché servía para presentarlos estamos ante alguien que es diestro y le pega muy plano a la pelota y juega un tenis ofensivo y juega un tenis bellísimo frente a otro que es zurdo y le da a la pelota a un nivel de topspin o listado como se dice en España que nunca se le dio en la historia del tenis había muchos contrastes ahí y ese contraste también era muy bien aprovechado por Nike en aquellos años que contribuyó también a darle forma a esta rivalidad a acentuarla y tiene el añadido de que era una rivalidad muy sana una rivalidad de dos tipos que se admiraban el uno al otro y eso no es lo que suele suceder en el libro que mencionas yo hablé con mucha gente de los años 70 y 80 de Connors a Boris Becker a Pat Cash mucha gente la verdad y todos coincidían en que la rivalidad de Federer y de Nadal era absolutamente inusual porque lo normal en aquellos años era detestar a tu rival y desearle lo peor desde luego a mí siempre me ha sorprendido que realmente Rafa y Roger se llevasen tan tan bien excepto algún episodio concreto donde quizás la relación no fue tan buena que lo cuentas en el libro y animo a la gente a que lo lea para que lo descubra es un gran episodio ese es un episodio muy bueno muy interesante es un capítulo que yo disfruté de escribir porque en efecto hubo un momento en que Nadal fue muy duro con Federer en público después se arrepintió de lo que dijo y Federer supo manejar la situación porque es cierto que se admiraban y se querían y se respetaban pero tenían visiones muy diferentes acerca de cuál debía ser el futuro del tenis en cuanto a organización en cuanto a política y eso en un abierto de Australia de hace ya más de una década explota y Nadal tiene que dar marcha atrás de alguna manera porque dijo algo que pensaba pero que nunca debería decirse en público pero bueno lo resolvieron y ya lo vimos jugalmente tomado de la mano en la despedida de Federer siempre pienso que una relación de este tipo donde digamos no son amigos como tal pero siempre hay uno que tiene que ceder un poquito más para que la relación sea más fluida en este caso tú crees que por lo que tú me comentas quizá pueda ser Roger el que más ha cedido para que la relación entre ambos sea tan fluida durante tanto tiempo ¿no? No, yo creo que el que se dio acá siempre es Nadal porque Federer tiene una que es un tipo otro tipo muy educado y eso contribuyó a darle forma a esta rivalidad tan inusual yo creo que vos lo recordarás es decir Nadal tuvo toda su carrera diciendo no, Roger es buenísimo mucho mejor que yo para mí es un privilegio mientras no dejaba de ganarle lo que terminó haciéndose insoportable en algún momento basta de decir eso porque lo único que está haciendo es ganarle a Federer probablemente no sea tanto mejor que vos entonces creo que también por influencia de Tony también por ser cinco años y medio menor también por la admiración que sentía Nadal hacia el juego de Federer y el propio Tony hacia el juego de Federer Tony planteaba que él quería que Nadal jugase como Federer y no como terminó jugando creo que el que se dio más fue Nadal para que esa rivalidad fluyera como fluyó yo pensaba pensaba que era que era al revés una desperta y otra otra cosa bueno me hablabas justo antes de las posiciones no tengo la verdad pero bueno viéndolo sabiéndolo seguido tengo esa percepción comentabas antes lo de la foto la famosa foto de Rafa y Roger cogidos de la mano en la copa Labour cuando se despide Roger es una foto que la verdad es muy buena porque da para analizarla durante horas y es maravillosa porque están los dos sentados y detrás en un segundo plano aparece Djokovic que es el tercero en Discordia en todo esto porque en este en este en este en este de los dos aparece una una tercera pata como es en este caso no a Djokovic pero él nunca ha terminado por estar invitado a esas fiestas de las dos R's como tú comentas en el libro ¿qué crees tú que le faltó a Novak para terminar de unirse a ese grupo de Roger y Rafa? porque es que nunca realmente ha llegado a estar invitado del todo bueno esa foto es maravillosa por varias razones primero porque a veces yo digo en tono de broma los fotógrafos son unos mentirosos ¿no? porque captan un momento fugaz y uno observa el video ese ese roce esa tomada de las manos entre Nadal y Feder dura un segundo pero claro Ella Link que es una muy buena fotógrafa y no solo ella algún otro más hizo la foto captó ese momento y ese instante y no es solo el instante perfecto de las manos tomadas del gesto de angustia de Feder del gesto de angustia de Nadal sino que está detrás Novak Djokovic sintetizando la historia que han escrito los tres que es a mí me gustaría ser parte pero van a ser siempre ellos dos no importa cuánto gane son Nadal y Feder nunca hacer Nadal Feder y Djokovic y eso es un drama psicológico humano que se ha ido desarrollando en los últimos años en el circuito muchos años ya y que Djokovic ha ido solucionando por la vía de bueno hagan lo que quieran pero yo voy a ganar más que ustedes y hay intentos yo creo por parte de Djokovic como para intentar acercarse a ellos de hecho incluso la propia Libercab que intenta repetir lo que se logró en la primera edición sin demasiado éxito creo yo y como digo él lo intentó también acercarse incluso al propio Rafa pero yo creo que en alguna manera él entendió que era imposible de tener la relación que podían tener por ejemplo Roger y Rafa ¿tú crees que ella terminó un día por darse por vencido y decir mira me quito de aquí yo soy como soy y esto va a ser así siempre no bueno esto es así porque Fer no está más en el circuito y Nadal no ha estado en el último año y habrá que ver si va a estar en 2024 por lo tanto el escenario está en soledad para Djokovic a él para él es una frustración no haber podido estar en la foto en igualdad de posición en primer plano junto con los otros dos porque claramente deportivamente lo merece pero bueno Nadal y Federer siempre sintieron que lo suyo era especial y que Djokovic no pertenecía a ese micromundo tan personal de ellos dos por más el título de Gran Slum que sea capaz de ganar ¿no piensas que quizá el hecho de que apareciera Djokovic y que ya pasa por 2016 empezar a acercarse realmente con peligro al número de slums de los dos pudiera hacer que la relación federal y Nadal como que se cimentara mucho más se hiciera más fuerte por el hecho de unirse un poco en favor para intentar vencer en lo que se le venía encima la ola de Novak Djokovic Sí, bueno yo creo que a esa altura ambos eran buenos viejos amigos y ya está llega un momento de la vida en que uno se acostumbra a determinadas cosas y quiere seguir con esas cosas y Djokovic que en su momento apareció haciendo educaciones y que de repente tenía declaraciones o actitudes que a ellos dos cultores de la educación exquisita no les gustaban bueno no encontró la manera y hasta el final fueron ellos dos siempre serán dos nunca van a ser tres Mencionas de hecho varias veces en el libro el hecho de que Djokovic dice quiere y busca casi con desesperación el ser querido aunque él siempre muchas veces lo niega ¿crees que lo dice realmente un poco a la boca pequeña? No a ver yo creo que él busca ser querido y que busca por diferentes vías ser querido a ver yo tuve varias entrevistas con él la última si no me equivoco fue el año 2013 en Montecarlo la última profunda ¿no? sentado mano a mano en un me acuerdo de un sofá de piel marrón en la sala de jugadores del Montecarlo Country Club en la que yo le pregunto ¿por qué esa necesidad de ser querido? y él le buscó la pregunta y ahí pasó a explicar cómo se sentía él en los años en que jugaba como juvenil y decía que era de Serbia y eran los años inmediatamente posteriores a la guerra de los Balcanes y el hecho de ser serbio a mucha gente simplemente le provocaba el alejarse del mirarlo como un tipo peligroso que en definitiva era un adolescente ¿no? no era un hombre y eso lo tiene muy guardado Djokovic que es además de un excelente tenista y tantas otras cosas sobre todo un patriota serbio yo sé que nos sigues en Clay ¿no? el sitio de tenis que lanzamos hace un año y medio con Sebastián Varela y ahí hemos contado la historia de cómo en la vanga de este año en el del 23 se produce algo que no mucha gente advierte y esas son las ventajas de estar en el lugar que es que tras todo ese discurso larguísimo que da Djokovic donde convoca a los jóvenes de todo el mundo a perseguir sus sueños y demás una extensión y una temática bastante inusual en lo que son ceremonias de premiación habla, habla, habla a lo largo de 6, 7 minutos y cuando todo termina lanza un grito seco metálico Serbia y eso sintetiza mucho lo que es Djokovic Djokovic es sobre todo un patriota serbio él con sus éxitos no solo le está ganando el lugar a Feria Nadal en la historia en cuanto al más exitoso sino que está tomándose revancha por todos los agravios que haya recibido Serbia en la historia me acuerdo también otra entrevista que tuve con él en Dubái hace unos años que se había se produjo justo en los días en las semanas en las que Kosovo declaraba su independencia y cuando yo le pregunto si Kosovo podía ser independiente lo respondió con ojos con mirada flamígera ¿no? Kosovo siempre será parte de Serbia y ahí pasó a explicarme los lazos de su familia con Kosovo una historia que en el caso de Djokovic y los serbios siempre tiene un componente religioso muy fuerte podemos acordarnos también de lo que sucedió en aquel abierto de Australia 2021 cuando Djokovic arma el tremendo escándalo ¿no? nunca ha visto la historia del tenis teniendo entrar a Australia y Australia teniéndolo en un limbo y él en un momento su padre en un momento habla de que Djokovic ha sido maltratado rechazado como Jesucristo y bueno son todas comparaciones situaciones en general fuera de proporción porque claramente Novak Djokovic no es Jesucristo pero bueno él siente que es alguien muy importante en Serbia de hecho lo es y no tengo duda de que el día que deje de jugar puede ser lo que se proponga en su país porque Djokovic es además una persona muy inteligente muy practicaz muy veloz muy dotada para las relaciones públicas y si decide ser el ministro de asuntos exteriores de Serbia o presidente de Serbia o primer ministro lo va a hacer lo va a hacer totalmente yo a ver por lo que he tratado a Novak a mí me parece un tipo super educado la verdad siempre me sorprende mucho el hate que recibe por parte de muchos aficionados o incluso parte de la prensa aquí también sobre todo en España y yo creo que en cierta manera esa misma versión que tú comentas también que ha podido recibir a lo largo de los años puede que haya un poco marcado su personalidad y el hecho de que sea el tenista que es puede que también se entienda por esa manera de hacerse más grande frente al hate de los demás al odio de los demás yo creo que eso también puede definir al Novak Djokovic que todos conocemos no bueno obviamente ese rechazo que puede haber algunos sectores lo alimenta lo retroalimenta también es cierto que hay gente que no quiere a Djokovic porque entiende que detrás de esa espontaneidad y actitudes hay alguien que en realidad ha impostado incluso cuando parece espontáneo está calculando eso es una realidad lo que pasa es que tal como en la relación con Djokovic yo no he tenido nunca una situación en la que pueda decir se portó mal me trató mal me respondió mal sino que es un tipo con una inteligencia emocional muy interesante que logra conectar con mucha gente además apelando al idioma natal de cada uno él va caminando y saluda a uno en italiano al otro en alemán al otro en castellano al otro en inglés bueno le gusta lo que hace y sabe hacerlo hay una frase en el libro de Milander donde dices que estos tipos referencia a Djokovic y Nadal no compiten por ganar el gran slam sino que compiten por ganar al otro y en cierta manera yo creo que eso puede ser el hecho de que Nadal quiera seguir darse otra oportunidad más porque alguno podrá decir ya con 38 años prácticamente que va a cumplir después de tantos problemas físicos Nadal no tiene nada que demostrar podría ya decir adiós porque sabe que yo creo que el récord de los gran slams muy probablemente se lo vaya a llevar no más Djokovic ¿tú crees que el hecho de que no le siga en activo compitiendo es lo que le hace realmente a Rafa el hecho de que quiera seguir dando una oportunidad más o puede ser el hecho de simplemente por ganar ¿estás de acuerdo con Milander? No, si Djokovic no siguiera jugando y ganando es probable que Nadal se calmase un poco en cuanto a sus ansias competitivas estamos en 24-22 ¿no? no me perdí nada ¿no? yo creo que Nadal hace el cálculo de bueno Orlando Garros se supone que lo puedo ganar ¿no? alguna que otra vez he ganado ese título y también se puede hacer el cálculo de bueno no necesariamente Djokovic va a ganar por siempre una de esas se le cruza un Sinner o un Alcaraz o tantos otros que le quita Australia o le quita el Dios Open o esta vez no le toca ganar Wimbledon y entonces resulta que yo hice 23 y él está en 24 y ahí la cosa se define en un torneo o mano a mano Nadal es demasiado competitivo como para que eso no le importe Hay también un boom que hará en España y tú también lo has podido vivir en primera persona que es el boom de Carlos Alcaraz ¿tú crees que estamos ante un jugador que pueda marcar una época? Sí a ver leía precisamente unas declaraciones que reproduciste también de Niki Pilich aquel entrenador balcánico alemán que manejó la carrera de Becker y demás y él dice algo muy interesante dice yo no sé si el físico de Alcaraz le va a dar para jugar por 12 años y es exactamente o muy parecido a lo que dijo André Agassi en 2005 cuando Nadal reduce a jugar el Máster de Shanghai porque era un problema derivado de aquella lesión en el pie en la final del torneo de Madrid y que bueno fue la historia de su carrera ¿no? 19, 20 años por la lesión del pie y ganando y ganando y ganando no me quiero imaginar lo que era ha sido sin lesiones en el pie y Agassi dijo aquella vez Nadal está librando cheques ¿no? que no sé si será capaz de pagar aquella clase de Agassi ofendió muchísimo el entorno de Nadal mucho y en el fondo Agassi tenía razón y no la tenía es cierto que el nivel de existencia física que estaba planteando Nadal para su carrera era alucinante eso se tradujo en 5 años de 21 sin poder competir al mismo tiempo de los 21 compitió 16 y llegó a lo que llegó y ganó lo que ganó entonces creo que Agassi tenía razón pero Nadal es tan inusual tan extraordinario tan único que logró renascir la historia ahí entra el debate que está mucho metido de bueno saquemos el promedio de cuántos artículos de la Slam ganó Nadal en los años en los que sí pudo competir y extrapolemos una regla de tres simple sumemos esos 5 años hubiese competido y estaría 25 26 27 eso no se puede sacar evidentemente ya acabando Sebastián en la parte final del libro mencionas que este a mí me toca un poco la fibra la parte final del libro porque hablas de claro nosotros esa idea sí pues lo lograste a ver nosotros que nos dedicamos a esto yo porque hablo personalmente vivo es como vives en un continuo trabajo 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 no piensas realmente la situación que se vive actualmente y es algo que me di cuenta cuando leí la parte final del libro que dice que este ya no es el circuito de Rafa evidentemente tampoco es el circuito de Roger quizás un poco sí es el de Federer perdón el de Djokovic pero sobre todo es el circuito de los que vienen ahora pegando fuerte hay mucha gente que con el adiós de Federer dio un paso al costado dijo yo ahora mismo el tenis no me llama supongo que ocurre algo mismo cuando Nadal y Djokovic digan adiós a ti el tenis del futuro te llama la atención crees que esto seguirá manteniendo las audiencias que tiene en definitiva el tenis del futuro sigue teniendo una salud como la que tiene actualmente el tenis es un deporte mundial universal bien implantado paradójicamente vive en crisis en los Estados Unidos que ha sido el motor comercial del tenis históricamente pero está muy bien implantado en Europa y en América Latina también y en Asia se ha hecho un trabajo importante para que funcione es cierto que digamos la juventud y hay que apuntar a los jóvenes porque son el futuro de cualquier deporte muchos jóvenes se ven menos atraídos por el tenis que lo que podía ser en los 70 o en los 80 con tenistas que parecían Jim Morrison y que leían poesía y era cool era distinto era trascendente el tenis se ha convertido en otra cosa y para eso nos alcanza con ver por ejemplo Breakpoint de Netflix donde tantas y tantas cosas que no tienen sentido se cuentan y tantas otras que tendría sentido contar no se cuentan entonces yo creo que el tenis masculino está mal acostumbrado porque el haber tenido una rivalidad no solo tan fuerte como la de Nadal y Federer sino tan extensa que ocupó tanto tiempo y además haberle sumado a Djokovic es algo que no existió nunca que no se dio nunca en ese lapso tan extenso de tiempo entonces cualquier cosa que venga va a ser necesariamente peor ahora bien hay gente que hoy está disfrutando el tenis que se está abriendo al tenis para los que Federer y Nadal son una referencia un poco lejana porque casi no los han visto jugar y están fascinados por Alcaraz y Alcaraz es un jugador fascinante porque en él hay una síntesis de mucho tenis del pasado y hay cosas que se siente que dio Koiste Federer de Nadal él se enunció de ellos viéndolo jugar digamos Alcaraz es alguien por el que bien vale la pena pagar una entrada y más de una entrada y Yannick Sinner también y los partidos que juega él con Alcaraz son muy interesantes y empezamos a pensar en otros jugadores también la pregunta es si estos jugadores van a lograr la trascendencia que lograron Nadal y Federer que eran superiores al circuito que estaban que generaban cosas más allá de la mercadotecnia más allá del marco el que los ponía la ATP y sus agentes hay un problema con el tenis con el deporte en general que es que los protagonistas son cada vez menos espontáneos y todo está cada vez más calculado y todo está en sus redes sociales la gente necesita autenticidad y me parece que ese es el desafío de Alcaraz que es hijo de las redes sociales y de esta época Alcaraz tiene como desafío a veces abrirse más a cierta autenticidad complicado de decir y olvidarse de lo que le dijeron que tiene que decir tiene la cabeza y el tenis como para decir muchas cosas muy interesantes y eso también pasa con muchos otros jugadores Nadal y Federer son en cambio herederos de un pasado donde había menos digamos diagramación estricta de que había que hacer o que no había que hacer así que bueno veremos pero en cuanto a tenis lo que se viene es más que interesante me parece que más rico en contrastes también que el circuito femenino a mí sin duda en cuanto a tenis no tengo yo no tengo dudas yo creo que será de gran calidad es verdad lo del tema de las personalidades yo creo también el tenis el hecho de Roger Federer Rafa Nadal incluso el propio Novak Djokovic depende por personalidades Alcaraz es quizás el más abierto porque Siner Rune son jugadores muy fríos en ese sentido transmiten muy poco a la gente así que a ver qué tal no sé cómo será si será mejor o no va a ser distinto eso seguro mejor o peor el futuro en este caso lo dirá Sebastián de verdad quiero agradecerte y el tema de que te hayas pasado por aquí y de verdad recomiendo a todo el mundo el libro porque lo que tú comentabas de Bergpoint a diferencia de ese documental de verdad el libro para los que seguimos el circuito y aquí animo a la gente que para los que siguen el circuito para los que están metidos de lleno en el mundo del tenis les va a sumar les va a como digo enseñar varias anécdotas varias historias muy interesantes y yo no sé si dentro de un de un tiempecito estaremos aquí con otro libro tuyo no sé si tienes alguna idea para otro libro futuro quizás Alcaraz siempre hay ideas para libros futuros yo vi mucho en el tenis viví mucho en el tenis como digo desde 1996 entonces hay muchísimas historias de contar el problema la bendición fue que me crucé con la historia de Feller de Nadal y era una historia extraordinaria para contar pero hay cosas que tengo guardadas que en algún momento debería probablemente contar así que siempre es un placer escribir un libro y digamos tenerlo tenerlo en tus manos porque es mucho esfuerzo desde luego Sebastián pues muchísimas gracias por el tiempecito que has estado aquí con nosotros y ya sabes aquí cuando quieras tienes tu casa estaré invitado cuando quieras y muchos éxitos con el libro un placer un abrazo Sebastián chao chao